Haciendo Historia RCM88 Te acompaña día a día Radio Ciudad RCM88 En el corazón de la gente RCM88 Es la mejor cintoria Radio Ciudad RCM88 En el corazón de la gente Radio Ciudad de Coronel Moldes FM cien punto tres Presenta Deporte al día Un compacto informativo Con el reflejo de todas las disciplinas Entrevistas Comentarios Deporte al día radio Ahora por Radio Ciudad Cien punto tres Un compacto informativo ¡Suscríbete al canal! Muy pero muy buenas noches en esta jornada del día martes, vamos abriendo ya la pantalla para meternos también no solamente en la 100.3 Radio Ciudad en la frecuencia modulada, sino también por Canal 99 de Moldes, Cable y Color para estar repasando el momento del deporte en la jornada de hoy. Buenas noches, ¿cómo anda señor Leandro Kuki Peralta? ¿Cómo andamos equipo? Buenas noches para ustedes, también para toda la gente que nos sigue acompañando como es habitual, de lunes a jueves, durante todo el año o de marzo hasta final de año con todo esto que es el deporte. Exactamente, ¿no? Ya está desandando este torneo regional federal amateur, ya ayer anunciamos un poco cómo va a ser el camino para Tor, así que bueno, posibilidad de estar charlando con el técnico del equipo azulgrana en la noche de hoy. Los saludo al más joven del equipo, ¿cómo anda señor Francisco Rodríguez? Muy buenas noches. ¿Cómo andamos Ariel Kuki? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy fútbol argentino, el atractivo, ¿no? Lo que va a suceder con Rosario y Vélez. Así es, uno de los atractivos del día de hoy, esta fecha del fútbol argentino y bueno, también en el plano internacional hubo Champions League con varios partidos, muchos goles en particular en esta fecha. Así que bueno, también está... ¿Vale unos 7 a 1, puede ser? También 7 a 1, el Dortmund 1 al Celtic, así que bueno, uno de los resultados abultados que tuvimos hoy. Alemania contra Brasil, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andan señor Lucho García? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, ¿todo bien? Todo bien. Alegramente. Que no lo vaya a escuchar ningún brasileño porque se puede enojar, ¿eh? No me va a entender. Sí, no, ellos entienden muy rápido, nosotros no nos podemos entender por ahí. No. Bueno, lo decíamos, ¿no? Ayer sobre el cierre, dimos a conocer, nos llegaba casi sobre el cierre el programa, ¿no? ¿No? El fixture del sorteo de toro en este torneo regional federal amateur. Exacto. Tal es así que fue sobre el cierre, que si no nos extendió un poquito, no íbamos a tener la información ayer, pero sí, en definitiva, como decís vos, Ariel, bueno, por ahí Lucho hizo un bosquejo más o menos de la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer cada uno de los equipos de la zona de toro, ¿no? ¿No, Lucho? Por ahí está bueno para repasarlo. Sí, exactamente. Bueno, ayer cuando conocíamos los rivales y las localidades que pertenecen, algunos rivales conocidos, otros no tanto, que, bueno, se vuelven a ver las caras en el ámbito nacional. Por el lado de toro, de estos cuatro equipos, hablando justamente del equipo de Coronel Moldes, Acción Juvenil de General Deza, Lambert de Montemais y Sarmiento de Etruria, es el club, el de Coronel Moldes, el que más kilómetros tiene que recorrer. Más de 1.200, alrededor de 1.254 kilómetros son los que va a desandar aproximadamente toro en esta fase clasificatoria. A Etruria, ida y vuelta, son 414 kilómetros. A Montemais, un poquito más, 540. Y, bueno, a General Deza son 300 kilómetros alrededor los que separan Coronel Moldes de General Deza. Después es el equipo de Montemais, Lambert, tiene que recorrer algo de 1.030 kilómetros. A General Deza tiene 328, a Coronel Moldes, justamente, 540 y a Etruria, 162 kilómetros. Y, de vuelta, obviamente, siempre hablando. Después, Acción Juvenil de General Deza, a Coronel Moldes, 300 kilómetros, 165 a Etruria y a Montemais, 328, un total de 793 kilómetros, lo que va a tener que recorrer el equipo aurinegro. Y, por el lado de Sarmiento, de Etruria, es el que menos tiene que recorrer relativamente en este grupo. A Moldes tiene 414, a General Deza, 165 y a Montemais, 162, un total de 741 kilómetros, lo que tiene que recorrer el Tigre de Etruria. Bueno, está casi en el medio, ¿no? Por ahí, Etruria. Por ahí, aquellos que no se ubican geográficamente, por ahí, el que no lo conocen, sobre la ruta provincial número 4, por ahí, quien llega hasta la Carlota, ya sea a través de la ruta provincial E85-24, después, bueno, agarra otra ruta y llega a la Carlota, llega, ¿no?, lo que es a la ruta 8, o viniendo por la ruta 8. En el cruce, la ruta provincial número 4, que esa ruta te lleva a Villa María. Y en el camino vas transitando Santa Eufemia, llegás al cruce donde te desvía para lo que sería Montemais, un poco más adelante tenés Chazón, el cruce que te lleva, por ejemplo, a Olaeta, Ucacha, y después estarías llegando a lo que es a Etruria. Por ahí, si a algunos les suena Etruria, y más el hincha de Racing le pueda estar sonando, ¿no?, porque estamos hablando de donde es nativo el arquero Bizarri. Albano Bizarri. Exactamente. Albano Bizarri es nativo de ahí. Futbolísticamente no es de Sarmiento, sino que es del equipo contrario, exactamente, de Talleres. Así que, bueno, un poquito para que por ahí tengan conocimiento de lo que es la localidad de Etruria, una localidad pequeña, entre 4.000 y 5.000 habitantes. La localidad está bien en el medio de esta ruta, muy transitada, porque une lo que es Carlota con una ciudad también importante, como es Villa María, Telleva, es bastante transitada y, bueno, tiene mucho movimiento. Exacto. Bueno, por ahí, para los hinchas de todos los que han viajado a Corral de Busto... Claro, por ahí también, exactamente. ...o a Montemais, en vez de doblar en ese cruce, hay que seguir derecho. Hay que seguir derecho, exactamente, hay que seguir derecho para llegar a lo que es a Etruria, ¿no? Así que, bueno, ese era uno de los destinos y uno de los equipos que estará debutando en este tipo de torneos. Uno, estábamos viendo hace poco, llegó a la... del torneo de apertura, llegó a la final. Lo perdió por la definición de penales frente a Olimpo de Pascana. Perdió esta decisión... ¿No era de Laborde? De Laborde, perdón, tiene razón. Olimpo de Laborde lo termina perdiendo por penales, nada menos que en su cancha había ganado primero Laborde, perdón, Olimpo, y después ganó el conjunto de Sarmiento y después fueron los penales y terminó pérdida. En semifinales dejó fuera a Lambert de Montemais, también por penales. Bueno, buen detalle. Bueno, dos equipos de la Liga B Carvarela que tiene asiento en Pascanas y dos equipos de la Liga Regional de Río Cuarto. Exacto. ¿Cómo conoce García? Es un GPS, dice Germán. Es la clásica, cuando vas a algún lugar nuevo te empieza a hacer, no, que vas por la 8, que arrancar a 35. Disculpe, pasa que son años de ruta. Pasa lo mismo con las personas, te empieza a... Gracias al fútbol, gracias al fútbol, a la radio particularmente. Te empieza a armar el árbol genealógico, y si no lo conoce menos, va a conocer a la familia. Y bueno, hay gente que conoce. Claro. A lo mejor se orienta, ¿eh? Sí, va. Bueno, ¿usted tenía conocimiento del arquero Albano Bizarri? ¿Tiene pariente ahí, por lo dudo, no? Yo tengo un amigo. Mire. Vos cuando le tirás un apellido, es pariente. Sí, bueno, yo si tuviera que buscar una generación más atrás, digamos, ya del lado de mis abuelos, y siempre... Siempre... No, no, no. No, no. Le quiero decir que si yo le preguntara a mis abuelos, seguramente ellos me estarían diciendo que tengo... Hay algún familiar, ¿eh? Es seguro. Algún García siempre hay por ahí. Sí, siempre algún García en algún lugar del mundo hay. No olvides. Bueno, la verdad que, bueno, creo que Toro es el que más viaja, ya están, son elocuentes los números, y un poquito beneficiado se va, se ve el equipo de Sarmiento, ¿no? Porque está uno geográficamente en una... como en una cruz, estaría, ¿no? En la punta lo que es en una cruz, es donde sería el extremo, está Estruria, y después en los extremos tiene tanto a Montemais como a Dehesa, y lógicamente en el otro extremo, opuesto, lo tiene a Corrón y Moldés, que, bueno, lo decíamos, está muy al sur, termina siendo muy relegado. Yo me lo hacía a Acción Juvenil por ahí, que le toque con alumnos y alguno ahí cerquita de Villa María, pero, bueno, ha salido para otro lado. Bueno, recuerda que habíamos estado charlando una noche con el presidente, con el contador Crespo, ¿no? Sí. Que nos marcaba un poquito que, por ahí se rumoreaba que los podían estar separando de esa manera, ¿no? Por el lado de Villa María y por ahí el Toro, por el lado de Río Tercero. Pero, bueno, nuevamente vuelven por el lado de Montemais, con Lambert, y, bueno, el otro equipo también de la Liga B Carvarela, como es Sarmiento, ¿no? Así es. Bueno, un Sarmiento que, con uno de nuestros auspiciantes, ya ha puesto a trabajar y posiblemente sobre el campo de juego, ¿no? ¿Debutante en este tipo de torneos? Debutante. Bueno, ahí está el entusiasmo de la gente del club de Sarmiento para dejar todo en perfectas condiciones. Son localidades pequeñas, no tan pequeñas porque tiene dos equipos en la misma liga, y la verdad que, bueno, es una liga también muy competitiva, ya lo conocemos por el lado de Lambert de Montemais, el propio Olimpo de Laborde, sabemos que son ligas muy competitivas, por el lado también de Atenas de Ucacha, Newber también de Ucacha, son, por eso, son instituciones o ligas que, no digamos, hoy, bueno, Río Cuarto se la considera una de las más importantes, ¿no? Sí. Pero creo que por esa línea también, en un momento muchos jugadores apostaban a llegar a esa liga porque, en cuanto a la parte monetaria, era bastante importante, era bien oneroso, ¿no? Se proveen muchos jugadores del lado de Rosario, también del lado de Santa Fe, bueno, mucha cercanía también un poco por ahí geográfica, pero que hoy por hoy, y por eso creo que termina siendo, lo resalta, bueno, Toro ya tiene por segunda vez casi consecutiva o tercera vez consecutiva de estar viajando, ¿no?, para Montemais. Sí. El hecho de haber enfrentado a Argentino, de haber enfrentado al otro equipo como es Lambert, ha demostrado, ¿no?, que son clubes que piensan mucho, se reforzan mucho para este tipo de torneos. Así es, bueno, no creo que este año sea la exclusión para Lambert. No, no, no creo. Más allá de que ahora no tiene Al Sol y no tiene Bustamante, seguramente algún jugador más, pero en lugar de ellos, seguramente... Hay un camerunés jugando. Ah, sí, vivo, es un moreno ahí. Sí, sí, hay un camerunés. Bueno. No son esas cositas de color, ¿no?, que piensan. Jugadores que siempre andan dando vuelta en la Liga. Sí. Ahí en Ravira Riasco. ¿Anda por acá o lo he visto? Me parece que está en Colombia. No, no, creo que ya nuevamente en Colombia. En Colombia, sí, sí, sí. Tiene familia, muchachos. Ah, ya haciendo nueva vida. Sí, sí. Ah, mire usted. Muy bien, ¿eh? Buen detalle, el panita, ¿no? Bueno, estamos para ir a la pausa. Perfecto. Para ver si en un ratito, vamos a ver si tenemos la confirmación de qué manera podemos estar dialogando con el técnico de Toro. Bueno, un poquito de todo, ¿no?, de lo que está viviendo ahora y lo que se viene para este torneo, ¿no? Perfecto. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. El camino es la inversión, la producción, el desarrollo, y para eso vamos a apostar a crear más empleos genuinos y de calidad para los cordobeses que no bajan los brazos. Empleo Más 26 creará 6.000 nuevos puestos de trabajo formal y 4.000 de entrenamiento laboral en un esfuerzo conjunto entre la provincia y el sector privado. Empleo Más 26 está destinado a personas mayores de 26 años, con el acento puesto en los mayores de 45. El trámite para personas y empresas interesadas es muy fácil a través del CIDI y toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo, empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Y Córdoba nunca baja los brazos. Empleo Más 26, otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarjora. Carlos J. Lancer, consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer, Mi 358, Coronel Moldes. Cerdos y compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos, promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. Frigorífico Coronel Moldes. Faena de animales, vacunos y porcinos. Compra y venta de Hacienda. Frigorífico Coronel Moldes. Ruta Provincial 24. Kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905. Coronel Moldes. GM Motos. Autos y motos para todo el sur de Córdoba. Las marcas de prestigio a tu alcance. En un solo lugar. Consulta. Te asesoramos. Financiación directa de fábrica. Autos 0 kilómetro y usados seleccionados. Nissan, Chevrolet, Ford, Kia, Volkswagen, Jeep, BMW, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda, GM Motos. Somos compromiso e innovación. GM Motos. Somos el movimiento. Ameguino y Mitre. Coronel Moldes. Empleo más 26. Para los cordobeses que no bajan los brazos. Para nosotros las empresas privadas vemos con muy buenos ojos esta política de Estado que se ha generado de dar trabajo a gente que hoy no está buscando planes sociales sino que está buscando trabajo. Toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo. Empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Empleo más 26. Otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarjora. Esto es Deporte al Día Radio por la 100.3. ¡Qué ingenierza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro compañero Iba ganando Ah, iba ganando Ah, sí, sí, sí Recién en el arranque El segundo tiempo Lo empató Monzón Y en Poco menos de Minutos nada más 20 y 30 ¿Es correcto? Sí Va a estar jugando Rosario Central Y Vélez Un Vélez que si gana Le saca 6 puntos A Talleres A Talleres Que es el segundo Y Ya se va Se va y se va Se va No sé si Falta todavía No, pero bueno Saca uno Bastante importante Falta mucho Son 27 fechas Y recién vamos Por la fecha 16 No, no, no tengo Bueno, la próxima Tardera jugar con Beira No, la Estoy viendo por ahí Contra Racing Contra Racing Sábado 3 de la tarde ¿Vélez? Sí Y después juega Andrés River En el Monumental Exacto Lo que estoy viendo Si tendrán que jugar En contra O si ya jugaron Buscamos ¿Quién? ¿Vélez y Talleres? Sí Me parece que en una de las primeras fechas jugaron en contra Me parece No sé por qué tengo Bueno, por el lado Hoy Ya en el día de ayer Para la familia De Central La familia Canalla Bueno Rezando Haciendo fuerza Para Uno de los jugadores Referente Que ha tenido En la historia Del Canalla ¿No? Como es Palma Que en el día de ayer Sufrió una CBI Bueno Está en un estado Bastante crítico Para quien fuera También un jugador De River ¿No? Fue parte De River Así que bueno Está viviendo también Este momento El Canalla En la previa Lo que será también Este choque tan importante Nada menos que ante el líder Contra Vélez Se enfrentaron en la fecha número 6 Vélez y Talleres Ganó Vélez 3 a 0 Romero Aquino Y Tiago Fernández Bueno Una chance menos En ese sentido Para Talleres Para Talleres Exacto Los que sí tienen que jugar En contra Talleres y Huracán Que son Los que vienen ahí Los que vienen abajo Claro Bueno Y hoy También Bueno Ayer en el ámbito Ya de la Liga Regional De Río Cuarto No aprovechó estudiantes Jugaron todos Para Acción Juanita Sí Todos 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 Porque Perdió el Atlético San Pacho San Martín empató San Martín empató Bueno Aprovechó Si bien un poco lejano Pero bueno El mismo Deportivo El mismo Belgrano Son los que Están un poco más lejanos Pero los que tenían La gran chance En el caso particular Un estudiante Un estudiante Se pone dos puntos Y lo enfrenta La fecha que viene Exactamente Era clave este partido Muy clave Ha sentido mucho La presión Me parece Por lo que se venía Bueno En esta formación También de Gastón Botino Como técnico Haciendo su primera Y la baja De Mainero Que pasó al equipo De la primera nacional Exactamente Una baja importantísima Más allá que tiene Algunos referentes Como Bustamante Beraldi También Bueno Israel Escalante Que de vez en cuando Juega Que es rarísimo El caso de ese chico Pero Creo que la baja Más sensible Y que se sintió bastante En los últimos partidos Es la de La de Mainero Que integra el plantel De la primera nacional Bueno Y el otro también Que fue empate Uno a uno Sobre la hora Entre Centro Social De las Higueras Y Atenas Estaba ganando El equipo Balbo Una linda noticia Digamos Digo por el hecho De De ir Ya Borrando Algunas posibilidades Del descenso ¿No? Ya Si bien Bueno Es complicado Porque apenas Sumó un punto ¿No? Sobre la hora Lo empató Centro Social No ha hecho No ha sumado mucho Lo mismo que también El equipo De De Alberti Pero bueno Terminó sumando Al menos un punto El equipo De las Higueras Exactamente Que bueno Yo creo que El propio Centro Social Estará posando Los ojos En Belgrano Y algún otro rival Que tenga ahí cerca Sabe que se va Se va achicando la brecha Y bueno Necesita sumar de tres Si lo que lo motiva Es que se tienen que enfrentar Todavía ¿Quién? Centro Social Con Belgrano Empataron Ah ya jugaron Si empataron La fecha anterior Tenés razón Tenés razón La fecha anterior A la que pasó Si 0 a 0 fue Si Tienes razón Lo que se tienen que enfrentar Son Belgrano Y Centro Cultural Alberti Claro Allá en la penúltima fecha Ya quizás Uno hablando Ya un campeonato Que va a tener Resoluciones importantes ¿No? Sí Ya sea Más por el descenso Quizás bueno Veremos si Por arriba Puede estar Ya definido O no Pero En las próximas Dos fechas Creo que va a estar Definido Ya me parece Por la diferencia Que hay En tabla anual Y en promedios Me parece que debería Estar ya definido Un descenso Sí Ya que manejamos Ya que manejamos Nada oficial Todo extraoficial De que bueno Todo se encamina Para jugar El día lunes Atenas Y Belgrano Ojo que Atenas También Necesita sumar Porque no No ha sumado Muchos puntos En esta temporada ¿Eh? No No es un equipo Que está Con pocos puntos Sí Necesita sumar Quizás bueno No tan preocupado Este año Si no ya Pensando después Para lo que será El año que viene Con el tema De los promedios Es tal cual Es así Bueno por eso Será Un Atenas Que Me parece Que se quiere Sacar rápido Esto del federal Encima Para terminar Este torneo Con algo más De puntos Es así Sí Va a ser un año Un cierre de año Bastante complicado Para la institución De Atenas Son creo que Algo de 12 jugadores Que se han Desvinculado Allá del plantel Uno En caso cercano Es de Leandro Sely En el ámbito De la liga Que ya hace Creo que Una semana Una semana y media Que se hizo oficial La desvinculación Del club Bueno Rodrigo Basqueto También Creo que Son Muchísimas bajas Y también Algunos llamativos Porque había Algunos jugadores Que venían Siendo titulares Que Que se los ha Desvinculado Desde la institución De Río Cuarto Me parece que pasa Todo por lo económico Sí, sí, sí Son jugadores Que a lo mejor Era muy caro Para Atenas Con pocas Pretensiones De lo que sí Buscar una chance Para el ascenso Eso ya significa Que no Es simplemente Cumplir Con el calendario La categoría Ya la tiene asegurada Para el año que viene La tiene asegurada El objetivo Era poderse meter En la Copa Argentina Que fue lo que Desató la salida De Bringa Y por eso Creo que aprovecha Objetivo cumplido Como es Salvar la categoría Y me parece Que ya Por eso Ha dado Muchas bajas Atenas Y quiere Terminar De la mejor manera Este clausura En la liga Bueno Hacemos la pausa Y después de ella Ya tenemos aquí Para estar Llevando con el técnico De toro Perfecto Esto es Deporte al día radio Por la cien punto tres El camino es la inversión La producción El desarrollo Y para eso Vamos a apostar A crear Más empleos Genuinos Y de calidad Para los cordobeses Que no bajan Los brazos Empleo más veintiséis Creará seis mil Nuevos puestos De trabajo formal Y cuatro mil De entrenamiento laboral En un esfuerzo Conjunto Entre la provincia Y el sector privado Empleo más veintiséis Está destinado A personas mayores De veintiséis años Con el acento Puesto en los mayores De cuarenta y cinco El trámite Para personas Y empresas interesadas Es muy fácil A través del CIDI Y toda la información Necesaria Se encuentra En desarrolloyempleo Punto cba Punto go Punto ar El camino Es la creación De trabajo Empleo de calidad Para los que no Bajan los brazos Y Córdoba Nunca baja Los brazos Empleo más veintiséis Otra iniciativa Del modelo cordobés De gestión Para generar Más fuentes De trabajo Y nuevas oportunidades De desarrollo Gobierno de la provincia De Córdoba Seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Estudio jurídico Álvaro Piola Abogado Derecho civil y comercial Laboral y familia Contratos Sucesiones Cobranzas Divorcios Despidos Accidentes de tránsito Accidentes de trabajo Reclamos ante ART Avenida 9 de julio Seiscientos diecisiete Teléfono Cuarenta y tres Veintiséis setenta y tres Arneo dos silajes Servicio de picado Embolsado de silos aéreos Camiones equipados Y toda la tecnología Para lograr un trabajo Eficiente Acorde a sus exigencias Cabrera seiscientos Sechenta y seis Teléfono Tres cinco Ocho dos sesenta y cuatro Noventa ochenta y uno Coronel Molde Ático Donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir Cenito Jeans María Amores Abacal Hombre Mujer Seguinos en nuestras redes Y descubrí todas las novedades En Coronel Moldes Ático Vicente Bagione doscientos ochenta y uno Cerdos y compañía Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona Para Coronel Moldes y la región Venta mayorista y minorista Embutidos Promociones especiales Elaboración de deliciosos fiambres Cerdos y compañía Dante Alighieri quinientos ochenta y uno Teléfono cuatrocientos sesenta y cinco Ochocientos noventa y ocho Panadería La Argentina Toda la variedad Elaboraciones en el día Disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora Pan, alfajores, chicharrón y mucho más Elaboraciones tradicionales deliciosas Asamos lechones, pollo, corte de vacuno Panadería La Argentina Arriba Davia ciento cuarenta y cinco Teléfono cuarenta y uno cincuenta y tres sesenta y nueve Despensa y verdulería Cata de Adriana Pettenati Ofertas especiales a diario Todo en comestibles y bebidas Despensa y verdulería Cata Arranqueles ciento noventa y cuatro Subasta integral premium de Carlos J. Lancer Sociedad Anónima El mercado de hacienda para faena más importante del centro del país Más de ochenta años en el sector La subasta integral premium de Carlos J. Lancer Sociedad Anónima Se nutre de hacienda gorda e invernada de distintos puntos del país Sígalo a través del canal de YouTube Carlos J. Lancer Sociedad Anónima Gente de palabra Mi tres ciento cincuenta y ocho Teléfono cuatrocientos sesenta y cinco Siete dos cero Coronel Moldes Diego Gariboldi Automotores y GM Motos Autos y motos para todo el sur de Córdoba Las marcas de prestigio en Saavedra treinta Y Ameguino y Mitre Diego Gariboldi Automotores y GM Motos Teléfono cuatro seis seis ocho ocho tres Coronel Moldes Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima Una empresa afianzada en la ciudad Con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país Y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales Faena de vacunos y porcinos Compra y venta de hacienda Ruta E ochenta y seis Kilómetro dos Teléfono cero tres quinientos ochenta y dos Cuarenta y seis sesenta y nueve cero cinco Y cuarenta y ocho treinta y nueve setenta y seis Coronel Moldes G.S.A. Insumos De Guisermo y Santiago Ángeli Insumos en general para el agro Compra de cereales Roqueza en Peña y Cadaía G.S.A. Agro Insumos Teléfono tres cinco ocho dos Cuarenta y cuatro treinta y seis Treinta y cinco Olivia Ruta y estresorio Toda la tendencia de la temporada Otoño-Invierno Olivia Marcas exclusivas Diseños únicos Incorporamos la marca Kim Juana Ideal para ti Además te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión Olivia Ropa y accesorios Cada día ciento veinticinco Teléfonos ciento cincuenta y cuatro Cero cinco Quinientos cincuenta Ups ropa urbana Para bebés, niños y adolescentes Todas las semanas llega algo nuevo Todas las tendencias y novedades Lo más canchero y lindo Con la mejor calidad Diferentes marcas y prendas importadas Consulta por los círculos de venta Regalos grupales de contado efectivo Con el veinticinco por ciento de descuento Compras de contado efectivo Diez por ciento de descuento Recibimos todas las tarjetas Seguinos en nuestras redes Instagram Ups Guión Medio Tienda Encontranos en Belgrano Ciento noventa y uno Coronel Moldes Panadería La Nueva Central Sabores que conquistan Cuidada, elaboración Tortas, tartas Servicio especial para eventos Mesas de dulces Desayunos, sorpresas Sanguit de miga Avenida Nueve de Julio y Sarmiento Teléfono cuatro seis cinco Cero cuarenta y cuatro Soluciones contables La confianza de un asesoramiento Para acompañar el desarrollo Soluciones contables Impositivas, financieras, laborales y previsionales A personas físicas y jurídicas Trámites jubilatorios Negocios inmobiliarios División Seguros Generales A través de Triunfo Seguros Y Sancor Seguros Soluciones contables A Meguino cincuenta y nueve Teléfono cero tres cinco ocho dos Cuatrocientos sesenta y cinco Cuatrocientos ochenta y nueve Coronel Moldes Empleo más veintiséis Para los cordobeses Que no bajan los brazos Para nosotros las empresas privadas Vemos con muy buenos ojos Esta política de Estado Que se ha generado De dar trabajo A gente que hoy No está buscando planes sociales Sino que está buscando trabajo Toda la información necesaria Se encuentra en Desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo Empleo de calidad Para los que no bajan los brazos Empleo más veintiséis Otra iniciativa del modelo cordobés de gestión Para generar más fuentes de trabajo Y nuevas oportunidades de desarrollo Gobierno de la provincia de Córdoba Seguimos haciendo Gestión Martín Yaryora Esto es Deporte al Día Radio Por la cien punto tres En el final de la edición del día de hoy De Deporte al Día A través de la radio También a través de la tele Y ya en un ratito nada más Vamos a estar metiéndonos un poquito Con el mundo toro Que comienza en esta cuenta regresiva Ya bautado ya el 13 de octubre 13 de octubre Por lo menos la fecha inamovible Sí Bueno Esta mañana Creo que hasta el 10 hay tiempo de inscribir Sí Y son 10 días más para poder concretar lo que inscribiste Exactamente En cuanto a refuerzos Refuerzos Solamente público local No visitante Van a poder asistir a los escenarios En cuanto a El debut para toro Esta mañana Estuvo el contador Rubén Crespo Junto con Juan Luis Gorghi Donde detallaban Que bueno Posiblemente por cuestiones de seguridad Cuanto a la La policía Para Como adicional en el partido No va a estar el domingo Porque se realiza En Villa General del Grano La fiesta de la cerveza Entonces la departamental Tendrá todo su personal Abocado A ese festejo Y por lo tanto no va a estar en general de esa Así que El lunes Estaría trasladando el partido El 14 Bueno Veremos entonces Como se termina oficializando Bueno ¿Lo saludamos? Salude nomás ¿Lo saludamos entonces? Lo tenemos ya en línea Al técnico de toro Jorge Salazar Bueno Jorge Buenas noches para vos ¿Qué hace Ariel? Saludo para todos Buenas noches Bueno Ya Bueno Vamos a arrancar un poquito Primero de lo que pasó Y después lo que viene Un poquito Que es lo que pasó el domingo En el empate Frente al Verdi ¿Cómo lo viste? ¿Ese empate justo? ¿O fue mezquino? Sí, mira Por las situaciones Creo que Merecimos haber ganado Porque en el primer tiempo No jugamos bien Pero tuvimos tres Tres situaciones Clara de gol Cuando te digo clara Bueno Una por mérito Del arquero Y dos ahí Bajo del arco Donde no definimos bien No por juego No por juego Como ya te digo Sino por situaciones Creo que Podríamos haber terminado El primer tiempo Con un 2 a 0 ¿No? Jorge ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Un partido Que tuvo Varias Distintos Factores ¿No? Hacía mucho calor Más allá Que no suene A excusa Esto ¿No? Pero creo que era Un horario Una temperatura Complicada Para jugar al fútbol También Sí Lo hablamos Después del partido Hablamos con el técnico Y bueno Los dos Coincidíamos lo mismo Con el técnico De Alberti Que él Entrenaba de noche Y nosotros también Y por ahí Los primeros calores Más de todo Por ahí se sienten Y bueno El domingo La temperatura La verdad Que estuvo Estuvo brava Mucho calor Yo creo que Los dos equipos Lo sintieron Y como ya te digo Si hubiésemos estado finos Podríamos haber traído Algo más Segundo tiempo Nos hacen otro gol De pelota parada Que también Lo estamos sufriendo Y tenemos que seguir Corrigiendo Y bueno Ir viendo Para ir mejorando En todo lo que se pueda ¿No? Bueno Este campeonato Que por ahí Los tiene algo irregular Ganan Empatan Algún partido que pierden ¿Te permite ir viendo Otras cosas Que el campeonato pasado Era todo positivo Y por ahí No se veían? Y si Vos vas viendo Nosotros Por ejemplo El campeonato pasado Creo que fueron Las primeras Siete fechas Jugamos con el mismo equipo Y ahora fuimos cambiando Yo creo que Hace rato Que no repetimos equipo Y eso La clara Que no estás Consiguiendo Rendimiento La regularidad Por ahí Que estás buscando ¿No? Vos lo atribuís Todas estas modificaciones Se debe Por rendimiento Directamente No por cuestiones De lesiones De expulsiones Y de las dos cosas Porque por ahí Es por lesión Por ahí Por rendimiento Hay jugadores Por ahí Que han bajado El nivel Que uno Va cambiando Va viendo Bueno Trata de mejorar Trata de mejorarlo Y bueno Y si por ahí No cumple En dos Tres partidos Por ahí Tienen que Ir rotando Para ir Viendo Los otros jugadores Por ahí Que levantan El nivel Y lo pueden Hacer De mejor manera ¿No? Da un poco Es coincidencia Puede ser Que bueno Comenzó A tener Un rendimiento En cuanto a ganar Empatar Y cortar Ese Es Esa Regularidad Que venía teniendo Justo con El regreso De Agustín Lima Eso Da la sensación Como que Gana un poco De confianza El plantel O al equipo Digamos en este caso Y si La vuelta De Agustín Bueno Las primeras fechas Donde Hizo Hizo Bueno Dos goles En la primera fecha Que vuelve Después vuelve A convertir Yo creo que eso Al equipo Bueno Lo levanta Anímicamente Y Agustín Fue el goleador De lo que fue El primer campeonato No es cualquier jugador Que vuelve Sino el goleador Y eso es muy importante Donde te da la tranquilidad Que vos Siempre Está latente Por ahí La situación De convertir Junto con Hernán Rodríguez Creo que se Se han transformado En una dupla Por ahí Que preocupa Siempre al rival Y eso Para nosotros Es muy bueno Bueno Jorge ¿Cómo se trabaja En este último tramo El campeonato? Porque se acerca También lo que es El federal Anoche ya se conocieron Las zonas Tenés que ir pensando En los equipos Que te tocaron En el federal Bueno Varios temas Que pasan Por tu cabeza Sí Sí Vamos manejando Sabemos que ahora Bueno se viene Un par de De semanas Donde van a cebrado Donde vamos a jugar Domingos Y miércoles Se nos viene El clásico Se vienen Muchas cosas Importantes Donde vamos a tener Que ir rotando Jugadores Ir viendo Los que están De la mejor manera Y por eso Hay que trabajar Tranquilo En la semana Ir viendo Como ya te digo Los que están Mejor Y jugarán Y por suerte Tenemos Un plantel Bastante amplio Donde Lo podemos hacer ¿No? Bueno Jorge Te pregunto Especialmente Sobre el torneo Federal Amateur Bueno Ya está el sorteo Les tocó Sarmiento Lambert Y Acción Juvenil Me imagino Ya lo pudiste ver Los equipos Bueno pues ya Pudiste ver algo Sobre Sobre bueno Más que todo Algunos De los equipos Que no Por ahí vemos Siempre Por ejemplo Sarmiento y Lambert Y bueno Un conocido Como es Acción Juvenil ¿Pudiste ver algo De esos equipos? Sí Sí Tenemos algo Más o menos visto Un poco menos De Sarmiento Después de Lambert Y Acción Juvenil Que sabemos Que son equipos Que se arman Muy bien Donde tienen Una buena base Y aparte Traen refuerzo Y creo que van a ser Por ahí los equipos Duros A competir Más allá Que Sarmiento Como ya te digo Lo tengo menos visto Pero sé que Bueno Que se ha volcado Por este campeonato Donde están mejorando El tema de la cancha Se ha arrimado gente A poner plata Para que El club Levante Así que creo Que van a ser Los tres rivales Van a ser muy duros ¿No? Se viene este torneo ¿No? Marcaste algo importante Que venías padeciendo En el torneo local Como es Errores por ahí Defensivos En el trabajo En pelotas paradas Buscar algunos puntos También importantes Para reacomodar Se viene también exigente Un calendario Bastante exigente Y en eso Me imagino que Sin querer Pensando que Que desde la dirigencia Te digan Bueno Aquí Está La posibilidad De traer refuerzos ¿Por qué lado Digamos Si te dan esa posibilidad ¿Por qué lado Vas buscando? Y sería bueno Sumar uno por línea Yo creo que Que en las tres líneas Nos gustaría sumar Uno Ya sea Volante defensivo Más que De posición Y Volante ofensivo Digo más que de posición Por ahí un delantero más Y Bueno Si se puede Sumar un central También También sería la idea De poder sumar ¿No? ¿Ya tienen algo En visto Ustedes Jorge Como cuerpo técnico? Sí Sí Estamos Bueno Estamos viendo Hablando Viendo lo que se puede sumar Que no es fácil Más Más de la liga Porque Todos los equipos Van a estar jugando El que tiene Jugadores por ahí Que marcan la diferencia No es tan fácil Sacárselo Al equipo Están peleando Por el campeonato Por la zona de abajo Por ahí Medio complicado Así que Ir viendo Esos jugadores Y si se puede sumar Que uno conoce Y si no Por intermedio De video Esas cosas De tratar De sumar Alguno ¿No? Y en cuanto A recuperar A jugadores Que vuelven de lesión Veíamos La otra fecha Que ya está sumando Minutos Lamba No sé Por ahí Lo de Pablo Salazar ¿Cómo viene en ese sentido? Si se pueden sumar A los entrenamientos También Sí, sí Ya están jugando Bueno, Lamba Lo hizo acá De local En reserva Donde lo hizo bien El domingo No pudo ir Por un tema De problema De la garganta Bueno, y Pablo También está entrenando Ya volvió Alguien también Que venía De una lesión También Que son todos Jugadores que se suman Y le suman Al plantel Y bueno Y es bueno Porque lo vamos a tener Que utilizar A todo lo que va a ser El tema De jugar Como ya te digo Lo que los domingos Los miércoles Te pregunto Particularmente En el caso Del TIN ¿Hay alguna novedad O directamente Esperando que él resuelva? No, no La verdad Que por lo que Lo último Que por ahí Habíamos hablado Que él tiene Ganas de irse A otro lado Lo que es otro país Bueno No sé ahora Si se habrá Cambio de idea Pero Hace rato Que no lo veo No hablamos Pero por lo que Por lo que Él Demuestra Por ahí Me parece Que no No es Que quiere volver Te pregunto En el caso específico Si buscan Refuerzo En el ámbito De la liga ¿Tienen Conocimiento? Si digamos Ya directamente Se lo El jugador Que buscan Pretender Ya deja de Pertenecer al equipo De la liga Y no puede jugar Ya más Para el equipo Del que proviene O puede jugar De manera paralela En ambos torneos Si lo puede No Por lo que Tengo entendido Por eso Por ahí Decimos Que se torna Difícil Aparte El equipo De ellos Va a jugar Los domingos Por ejemplo Y nosotros Los domingos Vamos a jugar El federal Así que No se va a poder De ninguna manera Por eso Por eso Yo lo veo Por ahí Medio complicado Lo que son Los equipos De acá De la liga Muy bien ¿Todo más? No, no Bueno Jorge Están trabajando Ahora arrancando La semana Bueno teniendo en cuenta Que juegan el viernes Si, no Bueno nosotros Entrenamos ayer Doble turno Al mediodía Gimnasio A la noche En cancha Y hoy le dimos Libre Y volvemos Mañana Bueno Ahora decimos Una agenda Bastante Todo indica Juegan el viernes Jugarían el miércoles El domingo Arrancaría Lo que es el federal Todo indica Que jugarían el lunes Posiblemente Si, si De eso está pidiendo Jugar el lunes Por un tema De policía Y esas cosas Y bueno Después ver Que viene la fecha El clásico también Así que si jugaría Miércoles o jueves Una semana Bastante exigente Exacto Si, si Va a estar bastante movida Bien Gracias Jorge Abrazo grande Listo Abrazo grande Nos estamos viendo Bien El diálogo Con el presidente Digo Con el director técnico De Toro Jorge Salazar Ahí está Dejando un panorama De lo que fue El partido del Toro El domingo Y lo que se viene Para los próximos días Bien Nos vamos Nos reencontramos mañana Hasta mañana Hasta mañana Chau Chau Esto fue Deporte al día radio El compacto informativo Del deporte Por Radio Ciudad FM 100.3 FM 100.3